Y entonces ya que tenemos nuestros botones, si usted quiere, le puede colocar en donde está el 2, el 6, el 3 y el 9 botones más grandes. Pero si no, entonces usted pues únicamente lo coloca de esta manera y pues le va a quedar de una manera mejor. Entonces, luego que ya tenemos esto, se lo vamos a pegar. Muy bien, nosotros seguimos acá como hace en El Despertador y qué bueno que usted nos está acompañando. Bueno, anteriormente observamos lo que fue un video acerca, bueno es el cortometraje, ¿verdad? En el cual pues, si usted pudo... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo voy a decir a soquear. ¡Está bien! Yo voy a platicar. Yo, yo, usted se queda así. Ahora se me olvidó lo que dije. Ahora se me olvidó lo que dije. Y el quebralo se quedó. Ahora se me olvidó lo que dije. 10 segundos. ¿Es cuál? ¿Esta y medio? Eso va para los bloopers. ¿Québralo se quedó? 5, 4, 3, 2, 1, y después muero, si no hay nada. El trajecito. Y este que es un color más, 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 un poco más. Y este que es un color más, 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 un poco más, un color que sirva para hacerle lo que... El trajecito al verro porque realmente sí me emocioné bastante. Entonces, esperamos que usted lo disfrute. Y ya, a continuación, volvemos a hablar de nuestro tema del día. Y verán, nada, ya estoy como que ya está. Hola, nada, naranja. Que usted, bueno, pues la puede encontrar. Y bueno, pues, entrar. Y bueno, pues, lo que vamos a hacer es de que las vamos a cortar acá. Que usted, bueno... Veámoslo de nuevo en cámara lenta. ¡Chau! 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 Bien, pues. Esto ha sido todo en este programa El Despertador. Programa, ¿verdad? Así que, Ale, ¿con qué seguimos? Bueno, yo creo que seguimos con un video musical. Bien, también, pero quiero contarte, bueno, no sé si tú has visto lo que es Yes Heads. ¿Has visto los programas de Yes Heads? Ah, sí, sí, claro que sí. Pues, super, pues sí que ponganle atención a esta danza que ella nos trae el día de hoy. Y se puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook como www.facebook.com Diagonal El Despertador TV. Bien, nosotros continuamos con el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!